Estoy vivo, no os preocupéis, estamos de vuelta aquí en el canal. He pasado unos días terribles, yo creo que no me he puesto tan malo en mi maldita vida. Sabéis que no es normal, incluso cuando estoy malo y demás, que deje el canal sin vídeos y todos estos rollos. Pero es que de verdad no me he podido levantar de la cama, he estado tres días metido en la cama, solo me he levantado para ir al baño y ya está, vale. He estado fatal, pero fatal, fatal, muy mal, muy mal. Dicho esto, gente, tampoco quiero aquí venir a daros pena, sino intentar un poco retomar el ritmo del canal y bueno, que todo vuelva a tener una normalidad, porque vaya rachita llevamos entre unas cosas y otras. Total, que hoy vengo a hablaros de Zelda, Zelda Tears of the Kingdom, y de nueva información que tenemos, nuevos detalles acerca del videojuego, de su historia y otras cositas que creo que a todos os va a entusiasmar. Y sobre todo, pues también vengo a daros un poquito mi opinión y lo que podrían querer decir estas cositas que han sido en base a una encuesta de Nintendo de la que ya se nos dicen ciertos detalles, como digo, de bastante importancia acerca de su historia, su trama y demás. Así que sin más, gente, vamos para allá a hablar sobre Zelda Tears of the Kingdom y cómo es probable que sea el Zelda con mejor historia de toda la saga. ¿Estás buscando pagar menos por tus juegos? Pues deberías saber que yo y otros 6 millones de personas ya lo estamos haciendo gracias a Eneva. Descargando la app o entrando en la web directamente, Eneva está disponible en toda España y también Latinoamérica. Recuerda que puedes comprar tus juegos más baratos gracias a Eneva con el link que tienes en la descripción de este video. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y si me veis espesito, me notáis que me cuesta, por favor, un respiro, porque la verdad es que es así, me cuesta, me cuesta mucho, estoy un poquito en la mierda todavía. Estoy ya mejor, ¿vale? Ya, por ejemplo, la fiebre no la tengo, pero me duele todo el cuerpo, estoy en la mierdísima. Si me veis que estoy espesito, me vais a tener que disculpar estos próximos 2-3 días, espero que no mucho más, porque yo me muero al final. Bueno, en fin, venimos para hablar de Zelda Tears of the Kingdom, donde hay mucho que decir, porque esto me hubiese gustado, como digo, haberlo comentado hace unos días, pero justo es cuando caí enfermo y me fue imposible, o sea, literalmente no me podía levantar. Y nada, me hubiese gustado comentarlo hace unos cuantos días, pero aún así no he querido dejarlo pasar. De hecho, todos los vídeos que vais a ver hoy, si es que veis más de uno, que espero que sí, van a estar enfocados a cosas que me hubiese gustado hablar hace días. De hecho, miniaturas de algunos de los vídeos de hoy llevan hechas unas 3 días aproximadamente, ¿no? Así que bueno, pues así es la vida. En cualquier caso, Zelda Tears of the Kingdom y esas novedades, ¿no? Estas novedades que vienen por una encuesta de Nintendo, y de la cual le hemos sacado ya una información bastante interesante, bastante clara, y que según Nintendo, Zelda Tears of the Kingdom cumpliría con ciertos requisitos, con ciertas circunstancias, que ya veremos o no la realidad, pero al menos Nintendo así lo deja caer. Y es que parece ser que Zelda Tears of the Kingdom va a ser el juego, entre otras cosas, con la historia más tenebrosa, más oscura de toda la franquicia. Vale, esto es algo que tampoco debería sorprendernos mucho, así a priori. Lo primero porque Aonuma ya lo dijo en su día, que pretendía que Zelda Tears of the Kingdom, pues fuese un poquito más oscuro, fuese como el mayor Ash Mask de Breath of the Wild, ¿no? Para entendernos. O sea, el propio Aonuma lo dijo, ¿no? Que quería que este juego fuese más oscuro, más maduro, más tenebroso, ¿no? Que quería esa tonalidad un poco tal. Y lo hemos estado viendo ya desde el primer tráiler en 2019, ya lo vimos, ¿no? El juego tenía una pinta bastante más oscura, con ese cadáver de Ganondorf, con, no sé, esa temática tan oscureta y demás, y luego con los últimos tráilers todo se ha ido confirmando, infinidad de teorías, pero bueno, que todavía saber no sabemos nada. Pero que quiere que la historia, bueno, por lo visto quiere, no es. La historia va a ser la más oscura de la franquicia, que a mí esto ya me parece algo bastante tocho. Me parece algo bastante tocho, ojalá sea cierto, la verdad. Bueno, hay otra cosa relativa a la historia, y es que según dicen, la historia de Zelda Tears of the Kingdom va a ser la mejor historia de toda la franquicia. Es decir, quieren que tenga la historia más elaborada, más currada y más compleja de toda la saga. Y esto, ojo, por un lado, digo, esto pinta muy bien, pero por otro digo, es que todo apunta a ello. Quiero decir, hoy lo estaba pensando realmente. ¿Cuántos juegos a lo largo de la historia... La respuesta es ninguno, ya os lo digo. Pero ¿cuántos juegos a lo largo de la historia han conseguido mover a tantísima gente para teorizar, que se creen tantas teorías, tantas indagaciones, que se investigue tanto acerca de cuatro tráiles de mierda? Porque es que no hay otra forma de describirlo. Ninguno. No creo que ningún videojuego en toda la historia haya movido antes de su salida lo que está moviendo Zelda Tears of the Kingdom en este nivel, quiero decir. A nivel teorizar, a nivel indagar, a nivel volvernos locos. Y claro, yo creo que en parte también eso es debido a que efectivamente Nintendo tiene algo tocho ahí entre manos. Y joder, si vemos algunas de las teorías, algunos nos hemos metido ahí unas teorías con historias elaboradas que te cagas. Es que si, en mi caso, la teoría del bucle, a ver qué va a pasar con Zelda, si muere o no, ahora mismo estoy con otra teoría que llegará próximamente. Espero poder... Joder, antes de que acabe la semana, no lo sé, lo voy a intentar, no lo sé, está complicado. Pero bueno, llegará, ¿vale? La teoría que tengo entre manos, porque es una teoría que, como digo, creo que va a dejar flipado a mucha gente. Pero, en cualquier caso, hemos hecho infinidad de teorías, ha investigado muchísimo y está claro que eso es porque la historia efectivamente estará mínimamente a la altura de todo esto. Así que veremos qué es lo que pasa, pero la propia Nintendo ya confirma que para ellos esto es la mejor historia de la saga. Entonces, no sé yo qué pensar. Ya veremos cuándo lo juguemos y esto es así o no, pero la verdad es que apunta a ello. O sea, solo con ver ese despertar de Ganondorf y que Hyrule se va a ir a la putísima mierda y que Link está corrompido y no se sabe qué pasa con Zelda. Hay yo qué sé cuántas cosas más y tiene pinta de que este juego va a ligar de alguna forma con, no sé si el final o el principio, las dos cosas de una cronología entera. Pues no lo sé, todo muy tocho, ¿no? Bueno, también se nos confirma, que esto ya lo sabemos, que habrá nuevas habilidades. Aunque esto no creo que fuese necesario confirmarlo por aquí porque, sinceramente, ya lo hemos visto en los trailers. Hemos visto esas nuevas habilidades del brazo de Link, como por ejemplo esa mecánica para filtrarnos por los diferentes elementos, por las rocas y demás, que todavía no sabemos exactamente. Tenemos la patente, pero realmente no la hemos visto en un funcionamiento en medio del gameplay. No sabemos muy bien cómo va a funcionar o demás, ¿no? Bueno, hemos visto también esa capacidad para hacer que ciertos objetos vuelvan atrás en el tiempo y regresen su camino. Bueno, hemos visto la habilidad de Magnesis, muy parecida al Seika Slay. Y bueno, pues tendremos otras tantas habilidades. En el último trailer se vio también cómo utiliza el brazo y la energía del brazo para disparar unas flechas. Que no sabemos si tendrá relación con el brazo o no, pero desde luego se ilumina y sale la energía verde. Yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, nuevas habilidades y también vehículos, que esto es algo que ya se confirmó. Pues efectivamente, pues tampoco hay nada que decir, pero bueno, está todo dicho. Que esto lo hablaré en el análisis del trailer en detalle, que me he fijado en pequeñas cositas acerca de los vehículos. Creo que hay mucho que decir ahí, que ya podemos un poco deducir cómo van a funcionar y demás. Pero bueno, todo a su debido tiempo, ¿vale? Bueno, también se nos habla de el Hyrule más enorme que nunca. Y esto es algo bastante obvio. ¿Por qué? Bueno, porque el Hyrule más grande de la historia ya es el de Breath of the Wild. Pues obviamente si el de Tears of the Kingdom ya le está sumando las islas flotantes, el Hyrule que ya está modificado. Y estamos viendo que ya hay muchísimas cuevas y no sé si habrá lugares subterráneos. Es cierto que en el último trailer hay un lugar subterráneo. Y hay unas cositas y unos detalles en ese lugar que hay que comentar muy en profundidad y que van a ser clave para mi teoría, ya os lo digo. Pero no lo sé, ya solo con Hyrule y el cielo, pues está claro. ¿El mundo más grande de la historia de Zelda? Pues el mundo más grande de la historia de Zelda, hombre. No me cabe la menor duda. Ya lo era Breath of the Wild, pues ahora con las islas y demás, pues está claro, ¿no? Así que bueno, pues otro detallito, ¿no? Y una última cosa que se comenta aquí, que yo creo que es bastante importante, es la relación que va a haber entre Zelda y Link. Yo no sé lo que va a pasar con Zelda, tengo mi teoría, tengo mi teoría, ¿vale? Y sé que, y no es simplemente Zelda muere, ¿vale? Sino que esta vez va un pasito más allá. Por lo visto, la relación que va a haber de confianza, ¿no? Entre Link y Zelda va a ser clave para derrotar a ese mal mayor, ¿vale? Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Pero está claro que entre Zelda y Link va a pasar algo, y no digo que sea necesariamente una relación, ni mucho menos. Pero está claro que entre los dos algo va a pasar, algo importante. Y que la confianza que tenga Link en Zelda y Zelda en Link va a ser algo clave para derrotar a ese mal mayor, que en este caso supongo que hablamos de Ganondorf, ni más ni menos. Ya está, eso es todo. Así que bueno, estos son un poco los últimos detalles que se nos ha dado a través de una encuesta por parte de Nintendo y que, joder, algunos de ellos me parecen la hostia, ¿no? Porque ya directamente declarar que este juego va a ser el más oscuro de la franquicia creo que es lo que muchos estábamos esperando para que se confirmase. Y por otro lado también que vaya a ser la mejor historia de la saga. Hombre, esto yo creo que irá más a gustos y otra cosa no creo que sea algo tan objetivo como es la mejor y ya. No lo sé, pero sí que tiene pinta de que va a ser una historia bastante elaborada, bastante currada y creo que va a tener buenos giros de guión. Momentos inesperados y rupturas con la franquicia y sus tradiciones que siempre sorprenden. Pero bueno, tiempo al tiempo, ya quedan menos de tres meses para estar jugando a Zelda Tears of the Kingdom y oye, pues parece mentira, pero a lo tonto en nada estamos ahí. Estoy deseando que llegue ese día porque va a ser, para mí, uno de los días más esperados de mi vida y tengo, vamos, todas las ganas de que llegue. Gente, no me enrollo, tampoco puedo mucho más, así que desgraciadamente lo dejamos por aquí, ¿vale? Dejadme que pensáis en los comentarios y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Adiós.